Desde el pasado mes de marzo podemos ver cómo los títulos de Bankia se están desplazando dentro de un impecable canal bajista. Este movimiento correctivo vendría a corregir las fuertes subidas experimentadas durante los meses de diciembre hasta marzo. Por lo tanto, mucho cuidado en el corto plazo, ya que por definición la parte superior de un canal bajista es zona de resistencia. Aún así, lo que debemos saber es que en la medida en que el precio sigue sin ser capaz de confirmar por encima del último máximo decreciente, ahora los 1.49.50 euros no tendremos ninguna señal de fortaleza de verdad.